No estamos obligados a vivir como vivimos por un papel firmado ante un juez y dos testigos Hasta aquí llegó lo nuestro ya que no nos comprendimos Me quisiste y yo te quise pero ya no puede ser Rompamos el contrato de nuestro amor barato Quedemos como amigos brindemos por los dos Busquemos el destino sin errar el camino Quedémonos un rato y digámonos adiós Aquí está el apartamento por si quieres alquilarlo Yo me marcho en un momento ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Las despedidas son tristes, yo también estoy llorando Mejor démonos la mano y digámonos adiós Rompamos el contrato de nuestro amor barato Quedemos como amigos brindemos por los dos Busquemos el destino sin errar el camino Quedémonos un rato y digámonos adiós Rompamos el contrato de nuestro amor barato Rompamos el contrato de nuestro amor barato Quedemos como amigos brindemos por los dos Busquemos el destino sin errar el camino Quedémonos un rato y digámonos adiós Rompamos el contrato de nuestro amor barato Quedémonos un rato y digámonos adiós